¡A cantar! ¡A cantar! ¡Cuando el carro curatero por Catarí no sign montará más Se me ha calentado el pico Un visione de DO nm el par y luego el mostro a mi caso que ganitas no le pagan A ñiñe iremos pegando A la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitunitas sacadas, a los nuecitos picantes al minito y la pichada. A la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitunitas sacadas, a los nuecitos picantes al minito y la pichada. A la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitunitas sacadas, a los nuecitos picantes al minito y la pichada. A la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitunitas sacadas, a los nuecitos picantes al minito y aceitunitas sacadas, a los nuecitos picantes al minito y aceitunitas sacadas. ¡Gracias!